Hoy día vamos a dar unos tips y técnicas para atropear o tirarse un cortado. Un cortado se diferencia a un salto en algunas cosas. La primera es que por lo general no tiran hacia arriba, solamente caes. La otra es que por lo general tienen una altura mínima y no puedes volar menos que eso. Entonces la confianza es clave. Y la otra es que la caída por lo general es ciega. No la vaya a ver hasta que ya vengáis con vuelo y sea demasiado tarde. Partamos por lo mental. Ya que uno no puede hacer pruebas o arrepentirse a último minuto, tenemos que estar confiados. Los peores porrazos son los arrepentimientos de último minuto. No se lo desea a nadie. Si no están seguros, no lo hagan. ¿Cómo ganamos confianza? Mirándolo. Mirándolo una y otra y otra y otra vez hasta que lo memoricemos. Por ejemplo, en este cortado del San Cristóbal, que en realidad es un gap, pero sirve igual, vamos a analizar la entrada. Lo primero que podemos ver es que no es muy buena onda porque a la salida entras doblando. Lo segundo es que tiene un pequeño plano que tienes que volar para caer en la caída. Por eso en realidad es un gap, no un cortado. Y tercero es que la caída está lejos de ser perfecta o segura. Mirándolo tenemos que definir dos cosas. La dirección y la velocidad. La dirección adecuada en este caso es esquivando esa piedra de ahí, no cayendo en los hoyos de la calamina allá, o sea que lo que quiero en el fondo es caer por ahí. Por otro lado la velocidad la vamos a estimar haciendo aproximaciones. La práctica y la experiencia es lo que te va a ayudar con el tiempo a juzgar la velocidad correcta. Un ejercicio que hago para ganar más confianza, aparte de mirarlo muchísimo, es tratar de mentalizar todo lo que va a pasar. ¿Cómo logro mentalizarlo? Haciendo aproximaciones, definiendo la dirección y tratando de estimar la velocidad. Una vez que lo hiciste en tu cabeza es mucho más fácil llevarlo a la realidad. Hoy voy a dejar a Chelo Álvarez que haga las demostraciones. Entra seguro en posición de ataque, ultra confiado, sabe para donde tiene que ir y donde debe caer. Y aquí viene la euforia. Bien, bueno. Ok, para que no piensen que soy un flojo, vamos con la representación de manera básica. Como les comentaba, entrar en posición de ataque, hacer un pequeño manual mientras la rueda está en el aire, ojo, un manual bien hecho, tienen que salir estable desde la rueda trasera. Si no conocen la importancia de eso, les recomiendo que vean el tutorial de saltos básicos. Apenas podamos verla, vamos a mirar a la caída, esto nos va a ayudar a estabilizar la bicicleta y caer con las dos ruedas juntas. Siempre recomiendo caer con las dos ruedas juntas, con tu peso centrado arriba de la bicicleta, porque es la posición que te deja maniobrar más rápidamente ante lo que venga. Ahora, para meterle más dificultad, vamos a pensar que estamos en la copa del mundo, tenemos el obstáculo y la misión es pasarlo lo más rápido posible. Vamos a llegar muchísimo más fuerte en términos de velocidad y para no quedar hecho una mancha en el plano de abajo, tenemos que absorber el labio del cortado antes de salir volando. En este punto lo más probable es que te olvides del manual y simplemente dejes caer tu peso arriba de la bicicleta, flectando los brazos y las piernas. Ojo con emocionarse mucho, si es que absorbes muy anticipadamente o te quedas sin recorrido de piernas y brazos, lo más probable es que salgas de punta. La última variación que podemos hacer es totalmente lo contrario, vamos a buscar más aire. Es sumamente parecido a la manera básica, solamente que esta vez en la salida le vamos a poner un mini rechazo, para tener un poco más de tiempo e intentar algunos trucos. Como recomendación siempre es bueno probar en un cortado chiquitito, así le va a tener el feeling, a dejar la bicicleta caer, estabilizar la bicicleta para que caiga con las dos ruedas y tu peso centrado en la caída. Y además que si algo sale mal es muy probable que no te vayas a piso. Quiero agradecer por la buena onda a todos los que estuvieron en el cerro mientras grababa este tutorial. Al Chelo Álvarez que me mostró algunos senderos del San Cristóbal que no conocía. Y a todos los que estuvieron en el cortado del 4,5 animando y apoyando súper motivados a todos los que estamos practicando. Si es que les gustó el tutorial denme un like, si es que tienen algún amigo que le pueda servir esto compartan. Y suscríbanse al canal si es que quieren seguir viendo videos de este estilo. Y ya que estoy hablando tanto, los quiero dejar invitados a que visiten una página web que hice inspirado en este canal con mucha motivación. Se llama otroestilodevía.cl y la idea es ayudar a quienes quieran aprender para que tengan más opciones en distintos ámbitos de la vida diaria que en mi opinión son las bases para tener una vida sana, completa y feliz. Les agradezco demasiado a todos por su tiempo, por el apoyo y nos vemos en el cerro. Buenas cabros. Un saludo, me quedo en el duro chile. Eso. Es Dropbox. Que ciego. ¡Qué bella!